Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Moreno reportando en vivo cuando estamos viendo imágenes de rescatistas mexicanos que llegaron a Turquía para ayudar tras el terremoto que se registró en esta nación. Ustedes están viendo allí las imágenes en pantalla que están recorriendo el mundo. Se ven a los rescatistas alegres allí. El gobierno del país azteca informó mediante su cancillería que ya enviaron el apoyo a este país. Fue precisamente el día de ayer martes por la mañana cuando la ayuda fue enviada a Turquía para apoyar en las labores de rescate tras el fuerte sismo. Se trata de un grupo de especialistas en tareas de búsqueda y rescate conformados por militares, perros, marinos. En pantalla ve el avión de la Fuerza Armada Mexicana cuando despegó. Y ahora el rostro de los protagonistas, las personas mexicanas, los encargados, especialistas encargados de llegar a Turquía para brindar entonces así su apoyo. Importante información que ha dado a conocer la cancillería. El hecho ha llenado de orgullo a mexicanos en todo el mundo quienes dicen es una bendición que su país haya logrado apoyar en un momento tan duro como este. El equipo de ayuda está formado por 93 miembros de la Secretaría de Defensa Nacional, 37 elementos de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja y 5 funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, a la Brigada Tricolor fueron enviados unos compañeros muy especiales de cuatro patas, para ser exacto. 12 perros rescatistas conocidos en México por ayudar a encontrar a personas en los escombros. Ahí ven uno de los perritos. El grupo de rescate Frida pertenece a la Secretaría de Marina y lleva el nombre para rendir honor a la perra rescatista que salvó y saltó a la fama cuando trabajó durante la búsqueda de personas en el sismo de 2017 que golpeó duramente la capital mexicana. Los equipos de rescate llegaron a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vestidos con camisetas donde llevaban estampada la foto de Frida para recordar a Lacan. México hace esto en homenaje a su tradición de solidaridad, de respaldo a otros pueblos, y desde luego teniendo muy presente lo que fue la experiencia nuestra, tanto en 1985 como en 2017, de solidaridad internacional, apuntó Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, mientras anunciaba el despegue de la flota el día de ayer martes. Por su parte, el embajador de Turquía y México dejó saber por su lado lo alegre que están de recibir esta ayuda. El mandatario turco resaltó lo siguiente. Turquía y México siempre hemos sido socios estratégicos. Sin embargo, hoy pienso que esta asociación ha incrementado todo nuestro apoyo al siguiente nivel. La solidaridad y mensaje de apoyo que hemos recibido son magníficos desde el reporte y apreciamos mucho todo el apoyo que nos ha brindado México. El grupo Los Topos también ha puesto a disposición más de una decena de voluntarios que estarían dispuestos a viajar hasta el país que está en crisis actualmente para brindar su apoyo amplio con el conocimiento que tienen en este tipo de catástrofe. Esta es la última información que hemos recibido entonces en torno a este gran apoyo que han dado rescatistas mexicanos para apoyar en las labores en Turquía. No solo para salvar, sino también encontrar a personas entre los escombros. Les repito, las imágenes que ustedes están viendo en pantalla son las últimas imágenes que han llegado sobre los esfuerzos de este grupo de mexicanos apoyando entonces al país turco durante estos terribles hechos y sucesos que han pasado. También hay quienes han pedido oraciones y bendiciones para estos valientes trabajadores mexicanos que van a Turquía y no van a cobrar ni un solo dólar por brindar sus conocimientos, su apoyo, por ayudar a salvar vidas y poder entonces garantizar que la mayor cantidad de personas posibles en Turquía tras el terremoto de 7.8 puedan estar sanas y salvos. Entonces es importante destacar que México y los equipos de rescate tienen amplia trayectoria y conocimiento en este tipo de emergencia porque recordemos que México es un país que tiene actividad sísmica constante y han pasado por momentos tan fuertes como lo de Turquía. Ustedes en pantalla ven aparte de la representación del país azteca que ha llegado a Turquía. Vamos a leer algunos de los comentarios que dejan ustedes a esta hora. Y por acá nos dice Clotilde Flores, excelente ayuda, Dios los bendiga. Giraldo Hernás María Cecilia dice, por favor, qué bueno este tipo de ayuda. Mariposa Libre dice, vamos paisanos, bien por ustedes. Dios los cuide, los bendiga. Y también apoyen a las personas de Turquía. Quiero algo bonito dice, gracias México, que el Señor los proteja. Bendiciones, excelente ayuda y bendiciones. Son parte de los mensajes que ustedes están colocando a esta hora a través de esta transmisión en vivo donde estamos recopilando las imágenes que van a ver ahora allí en pantalla completa. Ven cómo sostienen la bandera tricolor mexicana, esta otra de uno de los miembros cargando a uno de los perritos rescatistas. Son más de una decena de estos soldados de cuatro patas que han llegado para brindar todo su apoyo. Recuerden que estos perros son especialistas en poder detectar a personas debajo de los escombros y poder encontrarlas van a ser de mucha ayuda, de mucha utilidad en Turquía con el apoyo mexicano. Qué bellas ver estas fotografías. Qué bueno también contar con el apoyo de este grupo de rescatistas y de todos los que han llegado a Turquía. Esperemos que la mayor cantidad de vidas posibles se puedan salvar y que en medio del caos y la desolación pueda llegar también esta luz de esperanza y hemos visto también esperanza con los milagros que han ocurrido de niños rescatados entre los escombros. Aquí en Mundo Nao les hemos mostrado imágenes realmente impactantes. Yo les invito a que compartan este Facebook Live como latino. Nos llenamos de orgullo de que esta brigada de mexicanos está haciendo la diferencia en el mundo, dando una lección y apoyando a los hermanos en Turquía que hoy necesitan una mano amiga. Yo soy Carlos Moreno. Como siempre para mí es un placer estar conectados con ustedes. Pueden escribirnos sus historias si quieren que le demos cobertura a través de nuestras redes sociales en donde aparecemos en todas como Mundo Nao. A mí también me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Carlos Moreno Reporta. Me pueden contactar si hay alguna historia que quieran que demos a conocer o que demos cobertura a través de esta plataforma. Muchísimas gracias. Que terminen de tener un excelente miércoles, mitad de semana, mañana jueves. Estaremos de nuevo por acá. Gracias.